Que no merezco tu amor, que sin ti tú estás mejor. El amor de una madre es inmenso hacia los hijos, por eso el dolor de perderlos es más inmenso, esto no tiene nombre. Maribel Guardia ha tratado de guardar en Teresa principalmente por su nieto, pero el dolor sigue latente en su corazón, pasarán días, meses y años y seguirá ese dolor de madre. No importan las barreras. Y de algún modo quiere seguir teniendo presente a su amado hijo por medio de sus redes sociales, ha publicado algunos videos y postales de Julián, como en este caso publicó un video del hijo también de Joan Sebastián, donde lo vemos montando a caballo y de fondo colocó el triste tema, Si me pides. Este tema lo cantó Julián en la letra, vemos algunas palabras desgarradoras llenas de dolor, El mismo tema lo ocupó en el video que publicó mostrando el altar donde tiene las cenizas de su hijo Julián.